María Magdalena María Magdalena ¿Te gusta bailar el verano en la playa? Un ritmo caliente chiquita morena Tu bailar compadre una salsita buena Tu cuerpo me encanta María Magdalena ¿Te gusta bailar el verano en la playa? Tu sola bailando descalza en la arena Tu lleva en el arma una música buena Tu me tienes loco María Magdalena María Magdalena María Magdalena María Magdalena ¿Te gusta bailar el verano en la playa? Un ritmo caliente y tu piel morena Tu bailar compadre una salsita buena Tu cuerpo me encanta María Magdalena ¿Te gusta bailar el verano en la playa? Un ritmo caliente y tu piel morena Tu bailar compadre una guitarra buena Tu cuerpo me encanta María Magdalena María Magdalena María Magdalena A bailar la salsita buena A bailar la salsita buena Delante, detrás, a derecha, a izquierda María Magdalena 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 María Magdalena